...y agradecimiento a todo el personal sanitario y de un modo especial. Saludamos a aquellos que trabajan en la residencia de La Paloma y por todos los que están con nuestros seres queridos, también por aquellos que están enfermos. Queremos hacerlo con un par de canciones para animar, alegrar y terminar también en esta calle este día, un día más, un día menos. En fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente, y a ver, yo he sido así, te lo olvidé simplemente, viví la invencidad y no encontré cada frontera, si bien todo ello fue a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante, tomé solo la flor y lo mejor en cada instante, y a qué disfruté, no sé si más, que otro cualquiera, y así no me seguí a mi manera. Tan me lloré, tan me lloré, tal me lloré, tan me lloré, tan me lloré, y ahora sé, yo he subido feliz, que si yo re, calme yo re, y yo no sé, puedo levantar, a mi manera, quizás no despegué aquello que no comprendía, quizás también dudé cuando lo mejor me divertía, yo sé que estiré en mí y que afronté, sé cómo era, y así voy a seguir a mi manera, porque sanar su nombre aquí, conocerás por su vivir, no hay por qué hablar ni qué decir, ni hay que llorar ni hay que fingir, puedo llegar hasta el final a mi manera, puedo llegar hasta el final, a mi manera y ahora un tema sobre la amistad en un momento en el que es tan importante para todos nosotros que sea también un cantar por la amistad, el amor y la fraternidad, unidos en esta pandemia y también unidos en estos días tan difíciles. Yo, yo necesito comenzar, voy a vivir lo que ya sabes como soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver, dentro de mí lo que ni yo puedo entender, yo te conocí yo siempre. Amigo sabe siempre lo que yo quisiera hacer, cuando estás solo y no tienes nada que hacer, un brava y 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 un brava. Seguir nuestra amistad, adiós para siempre. Ven, no queda tanto por vivir, buenos momentos los que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que como un día partirás, pero por el día sé que jamás olvidarás la misa que nos ha olvidado. Amigos para siempre lo que yo quisiera hacer, cuando estás solo y no tienes nada que hacer, un brava y 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 un brava. Todos unidos en la vida hemos de estar, para poder compartir nuestra amistad, amigos para siempre. En la amistad, todos unidos en la vida hemos de estar, para poder compartir nuestra amistad, amigos para siempre. Buenas tardes, amigos para siempre.